Hola gente, bienvenidos a Predicion Fútbol, bienvenidos a una nueva predicción para el canal Voy a estar tirando las cartas por la Liga Profesional de Fútbol Argentino 2022 por la fecha 20 Defensa y Justicia vs Belgrano, van a estar jugando este partido mañana martes 13 de junio Así que vamos a ver que dicen las cartas para este partido Recuerden que una predicción no es 100% efectiva y solo sirve para ver las energías de cada equipo De cómo llegan los equipos, después depende también si el equipo aprovecha esa energía positiva o no Obviamente yo voy a tratar de interpretar las cartas lo mejor posible Así que nada, vamos con esta predicción, vamos con este partido a ver que dicen las cartas Defensa y Justicia vs Belgrano por la fecha 20, vamos a ver que dicen las cartas Bien, vamos a sacar las primeras 3 cartas para el equipo local para Defensa y Justicia en ese primer tiempo Podemos saber el primer tiempo de Defensa y Justicia, vamos a sacar 3 cartas Bien, lo que estoy viendo son 3 cartas positivas para Defensa en ese primer tiempo Le sale el Caballero de Oros, el 2 de Copas y también le sale el Rey de Bastos, ¿no? a Defensa Lo que estoy viendo con este Caballero de Oros que le está saliendo es que quizás El técnico ponga algún jugador joven, algún jugador joven que lo ayude a Defensa y Justicia a tratar de ganar este partido Quizás algún jugador rubio, algún jugador joven, morocho, que se va a destacar en este partido Y lo va a ayudar a Defensa y Justicia a tratar de obviamente de ganar este partido en su cancha con su gente Atentos a algún jugador joven que se destaque en este partido, el 2 de Copas para Defensa y Justicia Es un equipo, el equipo lo veo en algún momento del partido, de su primer tiempo, lo veo que va a jugar un poco más tranquilo, un poco más relajado Esto puede ser que le juegue en contra también porque puede ser que Defensa tenga quizás algún error defensivo Vamos a ver si es así, si es que Belgrano puede aprovechar, digamos, o puede convertir un gol Vamos a ver después las cartas de Belgrano obviamente Y si puede Belgrano convertir un gol teniendo Defensa algún error defensivo, ¿no? Que Defensa y Justicia tenga algún error defensivo y que Belgrano lo pueda, vamos a ver si lo aprovecha o no El Rey de Bastos mirando hacia el futuro Viendo, a ver, me está hablando de la experiencia, ¿no? La experiencia del técnico, yo creo que el técnico va a ser fundamental para este partido La defensa que ponga, los jugadores que ponga Va a ser fundamental el técnico de Defensa y Justicia Eso es lo que estoy viendo Y mirándose al futuro, ¿no? Tratando de repetir quizás lo mismo, ¿no? Quizás lo mismo en el segundo tiempo Creo que va a ser un buen buen primer tiempo de Defensa y Justicia Y va a haber un momento donde no va a estar jugando su mejor partido Y va a haber un momento donde quizás algún jugador de Defensa y Justicia Quizás cometa algún error, ¿no? Bien, vamos con el segundo tiempo de Defensa y Justicia Vamos con el segundo tiempo de Defensa Bien, lo que estoy viendo en el segundo tiempo es claramente Que es donde más complicado lo veo a Defensa y Justicia Le salen dos cartas negativas Le sale una carta positiva Le sale el Rey de Copas Le sale el 5 de Bastos Y le sale el 8 de Oros Son... El Rey de Copas es una carta negativa El 5 de Bastos es una carta positiva Y el 8 de Oros es una carta negativa Me está hablando del Rey de Oros El Rey de Copas, perdón Me está hablando para Defensa y Justicia Que quizás no... Como que ahí... Obviamente va a estar jugando mal Esos primeros minutos de Defensa y Justicia De ese segundo tiempo Y claramente no está jugando como el equipo lo planeó No está jugando como el técnico planeó ese segundo tiempo Claramente el primer tiempo va a ser muy distinto al segundo Claramente lo veo jugando mucho mejor en el primer tiempo de Defensa Que en el segundo Y va a haber algunas complicaciones Un sueño que no se hace realidad Algo que no pasa para Defensa y Justicia Algo positivo que no pasa para Defensa y Justicia El 5 de Bastos Bueno, es la única carta negativa que le sale en el segundo tiempo Y habla... Es una carta que habla de... De que quizás hay un jugador con mucha jerarquía Con mucha experiencia en Defensa y Justicia Que va a ser la clave para tratar de ganar este partido, ¿no? Así como en el primer tiempo Quizás un jugador joven se pueda destacar En el segundo quizás ya un jugador con mucha experiencia O con mucha jerarquía en Defensa Se podría destacar en este partido para el segundo tiempo Y después le sale el 8 de Oros Que es una carta negativa Me habla de un equipo desconforme No va a terminar quizás conforme de este partido Los jugadores van a estar desconforme Claramente estoy viendo eso, ¿no? Un equipo totalmente desconforme Quizás desaprovechando alguna situación de gol claves Que le pueden hacer ganar el partido de Defensa Y quizás desaprovecha alguna situación así, ¿no? Bien, eso es lo que estoy viendo del lado de Defensa y Justicia Después vamos a sacar dos cartas más Pero esto es lo que estoy viendo del lado de Defensa, ¿no? Vamos con el primer tiempo de Belgrano Pero antes de sacar las cartas de Belgrano Si te está gustando el video dale me gusta Suscríbete Y activa la campanita Porque yo te avise cuando suba un nuevo video Bien, vamos con Belgrano Bien, a Belgrano le salen una carta negativa Y le salen dos cartas muy positivas Como es el las de Oros Como es el las de Copas, ¿no? Lo que estoy viendo es con este 2 de Espadas Que claramente es una carta negativa El 2 de Espadas Me habla de tomar una decisión difícil Una decisión complicada Vamos a ver si es algún gol de Defensa y Justicia En esos primeros minutos Vamos a ver si es que Defensa claramente esté jugando bien Y Belgrano va a tener que tomar alguna decisión Para cambiar a algún jugador O ya sea que Belgrano Se le lesione a algún jugador Puede ser que esté esa posibilidad De que se le lesione O le expulsen a algún jugador A Belgrano Así que ojo con eso Pero el técnico va a tener que tomar Una decisión complicada Una decisión difícil En las de Oros Pero va a tener la suerte La fortuna La fortuna va a estar de su lado Ojo con esto Vamos a ver si Belgrano Si será un gol de Belgrano En ese primer tiempo Gracias a algún error defensivo De Defensa y Justicia Vamos a ver si es un gol de penal Vamos a ver si es un gol De alguna jugada De algún error de Defensa y Justicia Y que Belgrano Con la suerte La puede aprovechar Así que ojo con eso Y es la de Copas Que me está hablando De Va a jugar un partido Muy emocional En los últimos minutos Y va a ser un primer tiempo Bastante parejo Quizás esté jugando un poco mejor Defensa Pero Belgrano Va a tener la suerte De su lado Es la de Copas También me puede estar hablando Que no le va a pesar Jugar en la cancha De defensa Quizás no le pese tanto A Belgrano Eso es lo que me está diciendo También Así que ojo con Belgrano En ese primer tiempo Que va a tener un poco De fortuna Bien En el segundo tiempo Para Belgrano El caballero de Copas El 6 de Bastos Y el 7 de Espadas El caballero de Copas Me está hablando De De los jugadores De Belgrano Sueñan con ganar Partidos Sueñan con En ese segundo tiempo Jugar mejor O Tratar de De ganar Obviamente Este partido Sueñan Sueñan con 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 ganar este partido Claramente Por lo que me está saliendo De esta carta Y el 6 de Bastos Que me está hablando De Me está hablando Del técnico El técnico Está viendo como El equipo está jugando Como lo planeó Digamos Como que le está saliendo Al técnico Le está saliendo Lo que Lo que planeó Digamos Eso es lo que estoy viendo Del lado de Belgrano Un técnico Conforme con lo que está viendo De su equipo Digamos Y el 7 de Espadas Que me está hablando De la esperanza La esperanza Del lado De Belgrano Va a tener la esperanza Va a tener la fe Para tratar de ganar Este partido Para tratar de ganar La defensa y justicia Eso es lo que estoy viendo Del lado de Belgrano Y del lado de Defensa y justicia Bien Lo que estoy viendo Es que A Belgrano Le sale una carta negativa Y a defensa Le salen Por ahora Le salen Dos cartas negativas Así que Vamos a sacar Ahora vamos a sacar Dos cartas más Para defensa Y dos cartas más Para Belgrano A ver que le sale El 3 de oro Claramente De defensa y justicia Va a ser la clave Ese primer tiempo Va a ser la clave Para tratar De llevarse Esos tres puntos Para tratar De llevarse Esos tres puntos Va a ser la clave Ese primer tiempo Aprovechar Ese primer tiempo El segundo tiempo Las complicaciones El C de espadas Que es una carta Que habla de conflictos Dificultades Peleas Entre los jugadores De defensa y justicia Y Belgrano Dificultades En los jugadores Un equipo que no va a estar Conforme con lo que está haciendo Y claramente No va a estar jugando bien Defensa y justicia Ese primer tiempo Ese segundo tiempo Vamos con el primer tiempo De Belgrano El 2 de oros Defensa va a tener Un Belgrano Perdón Va a tener un equilibrio En ese primer tiempo Si bien no va a estar jugando Bien Yo creo que va a tener La suerte de su lado Eso lo va a beneficiar Que va a tener La suerte de su lado Y el rey de oros En el segundo tiempo Para Belgrano Que es una carta muy positiva El rey de oro Me está hablando De Bueno Me está hablando Del técnico Me está hablando Del técnico De quizás Va a ser fundamental El técnico En el segundo tiempo La formación que haga Los jugadores Que pongan En ese segundo tiempo Si hay una mejora Va a ser gracias Al técnico Digamos Quizás el técnico Haga un cambio Y los jugadores Digamos Les responde Claramente Estoy viendo Que Belgrano Va a ganar este partido Y Belgrano Se puede llevar Esos tres puntos ¿No? Esos tres puntos Belgrano Se los puede llevar La clave de defensa Va a ser el primer tiempo Pero de alguna manera En el segundo Lo veo bastante complicado De defensa Así que por eso digo Que Belgrano Puede ganar este partido Obviamente Si no es así Esto va a ser un empate Y si Belgrano gana Va a ser por la mínima ¿No? Va a ser por la mínima Tampoco lo veo ganando Tres a cero Sino que va a ser por la mínima Así que nada Muchas gracias Hasta la próxima Predición Muchas gracias Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!